Quiero más, quiero campeonatos para pentejar No veo la hora, que se lo digo Dejo todo lo que tengo que hacer, me voy a ver a River Play Abanda la loca, abanda la boca Porque no cuida que de River Play, que los tíos van a volver No pará de saltavos, no pará de saltavos Yo soy de River porque tenemos aguante Los como Boca, son todos vigilantes Esa tribuna, los 90 minutos, no pará de saltavos Deja el domingo, voy a ver a campeón, vivemos, son mi locura Llevo los trapos para el ensalgao, me chupa un huevo la ayuda Como millonario, ponga huevo el corazón Que en casa se merece ser campeón Vamos River Play, yo te sigo a todos lados, me voy a encontrar Camarado Cete, cada vez nos marcha menos Para volverlos a ver Que botero, que botero, camarado Cete Que corre toda parte Cuidate, botero Ya lo vamos a ver de nuevo Cuidate, botero Ya lo vamos a ver de nuevo En el barrio de la boca hay una banda puta que no tiene aguante Que la banda de la buena Que corre toda parte Cuidate, botero Ya lo vamos a ver de nuevo Cuidate, botero Ya lo vamos a ver de nuevo Ya lo vamos a ver de nuevo En el barrio de la boca hay una banda Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Vive, mi buen amigo De la campaña de la boca hay una banda contigo Ya lo vamos a ver de nuevo Ya lo vamos a ver de nuevo Ya lo vamos a ver de nuevo No me importa que tan vosotros Esa es la verdad Yo te sigo a todas partes Cada vez te quiero más Vive, vive, mi buen amigo De la campaña de la boca hay una banda Pero lo que nos pasa Esa es la gente que está de la frente Este año que me queda nada con favor Casi lloran todos los mundos de los cabos Millonarios no me importa lo que digan El periodismo, una policía Somos los más grandes Serás mi vida Vamos los millonarios Joga huevos para ser primero Yo te sigo alentando No me importa que cancha en juego Van pasando los años Jugadores también dirigentes Pero lo que nos pasa Que la gente que tal está siempre Este año Este año tenés que ganar la copa hoy Así lloran todos los mundos de los cabos Millonarios no me importa lo que digan El que lo dijo la policía Solo para ser Solo para ser En Argentina Vamos los millonarios Joga huevos para ser primero Yo te sigo alentando No me importa que cancha en juego Van pasando los años Jugadores también dirigentes Pero lo que nos pasa Que la gente que tal está siempre Este año tenés que ganar la copa hoy Así lloran todos los puntos de boca hoy Y no te sigo alentando Con los millonarios La paciencia Este año tenés que ganar la copa hoy ¡Ay, calidad, calidad! ¡ night, day, day, day! ¡Nos vemos la camiseta! Esos colores que llevas Son parte de la enfermedad Es la que nunca Me voy a jurar Vamos campeón, vamos a ganar Vamos a jugar, vamos a estar Cuando viene, vamos a estar Vamos a estar siempre con vos Hay que alentar el corazón Hay que alentarlo al campeón De la cabeza Que no me importa si ganas Que no me importa si perdés Yo vengo con la camiseta Esos colores que llevas Son parte de la enfermedad Es la que nunca Me voy a jurar Vamos campeón, vamos a ganar Vamos a jugar, vamos a estar Cuando viene, vamos a ganar Vamos a estar siempre con vos Hay que alentar el corazón Hay que alentar lo al campeón Vamos a estar siempre con vos Hay que alentar el corazón Hay que alentar lo al campeón De la cabeza Que no me importa si ganas Que no me importa si perdés Yo vengo con la camiseta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!